Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Así arrancamos con lo último de las novedades del día de hoy. Ex de Luisito Comunica publica fotos reveladoras con una posible indirecta. La relación entre la conocida como lenguas de gato y Luisito Comunica se sabe que no terminó muy bien luego de que se dio a conocer la supuesta infidelidad por parte del popular Luisillo el Pío en el año 2019. La influencer hoy en su cuenta de Instagram dio a conocer que en algún momento de su vida no se sentía libre como para publicar una fotografía sensual en sus redes sociales ya que en ese momento la persona con la que estaba le decía que hacer eso era malo limitándola a hacer lo que ella quería. Me tomé un café en la mañana con mis amigas y recordé que estuve en una relación donde me dijeron que no subiera esto porque parecía una pu y ya no le iba a gustar. Si llegas a leer esto, espero ya no gustarte y que nunca me vuelva a gustar nadie como tú. Que nadie te haga sentir que no eres dueña de ti. Que le debes respeto de tu cuerpo a alguien que no eres tú. Vívanse libres para ustedes. Acotó la conocida youtuber. Y tú, ¿crees que este mensaje va dirigido al Luisito? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo. Gracias por ver el video y no olvides de suscribirte y activar la campanita para más información. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.